¿Qué? ¿Qué tendencia tienes tú a estar detrás de columnas de componentes de ordenadores? ¿Todo esto empezó en el verano del 89? No, mentira. Todo esto empezó el verano pasado, cuando se te ocurrió a ti... ¿El verano pasado? Sí, el verano pasado. ¡Ah! Es que... Cuando se te ocurrió a ti ponerme detrás de cosas y empezar a quitarlas de encima y que se me viese. Es verdad, es verdad. Correcto. Ahora lo que hemos hecho ha sido dejar el hueco justo para que se me vea la cara. Ajá. Minutos que fue usado aquel ordenador, cero. Básicamente. A ver, no es que se fue usado. ¿No se está ahora mismo? Es un ordenador de los de Mikkel. Ah, ¿es uno de los dos aquellos? Sí. De la izquierda. Pues mira, una utilidad ya tiene entonces. En fin, bienvenidos a un nuevo episodio en directo de los experimentos de UskaDigital, donde increíblemente todo esto que veis ha costado mil euros y... Aprox. Aprox. Bueno, a ver, siempre se hace título clickbait. La RTX 3060 está lo suficientemente bien de precio, ¿vale? Gente, lo está. La mitad del presupuesto es para esto. O sea, asumirlo. Dicho esto, que falta algo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer una cosita. Yo voy a salir de aquí para echar un poquito para atrás la cámara y que se vea correctamente todo. ¿Por qué? Para que se vea todo. Porque lo estáis viendo, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes, señor. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 escúchame. Vamos a ver muy básicamente lo que es el momento y luego vamos uno por uno. No, 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 no. Bueno. No, cabecera. Vale, entonces, ahora sí. Qué pesado, ¿eh? Ahora sí. Yo lo que quería hacer era el gag de que tú ponías la caja de la caja aquí delante, se iba todo a tomar por culo y cabecera. Pero es que no me sigues, macho. Pues lo podemos recordar después. No. Vale, la conclusión es, dime qué es cada cosa, señor. Vamos a ver, empezamos. Puedes estar sentado para eso, ¿eh? No, porque luego pesa mucho lo otro. Dime. Eh, tarjeta gráfica, fuente de alimentación, 750 vatios. 750, correcto. Eh, ¿qué más? Procesador, placa base, disco duro SSD interno NVMe M2 SSD Samsung SSD 980. SSD otra vez. Eh, y un disipador por algún motivo. Comprobad una cosa, y es el hecho de, el procesador es esta cosita que podéis ver. Vale, si ya está así. Tengo, tengo, tengo otro plano, si te hace falta. Dámelo, dámelo. Espérate, que había aquí. No, quiero dar otro plano. No hay una, no, no, yo iba a hacer una transición, déjalo. No, sí, bueno, sí. Vale, la cuestión es, esto que es el procesador, el i5, tiene un disipador aquí dentro de la cajita, que tiene este tamaño. Vale, ahora comparado. Sí. Lo de atrás es el disipador. Sí. 830 gramos de bestia. Efectivamente. Entonces, ese es el cambio. Vale, entonces, ¿cuál es la gracia de todo esto? ¿Veis todo esto, verdad? Lo veis. Bueno, y el paquete sorpresa. Y el paquete sorpresa, que, pues, será la RAM. Que es lo que le falta, básicamente. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Le falta un componente. Falta un cerrojo. Ay. 45 centímetros de alto. En fin. Al suelo. En fin. Vamos a liberar un poco esto. Vamos a liberar un poco. Y pon el tiro de cámara como estaba antes. Y así vamos a ir montando cositas. ¿Vale? Estoy quitando cosas así aleatoriamente. Por si no os dais cuenta, me hace un nivel de ilusión un poco estúpido. Sí, un poquito. Sí pesa 2 kilos la puta alimentación. Correcto. Entonces, pegamos con la placa base. Perfecto. Ah, bueno. Mira lo que dice tu hermano. Hola. Hola, hermano. Sé que no has venido a verme a mí, sino el PC de mil dólares. Buen PC de diseño. De hecho. De mil euros. Básicamente, este vídeo de lo que va es de que voy a intentar explicarte cómo se monta un ordenador. Pero... Pero antes, a poco Daniel, que SRTX 3060 es una gráfica. Las gráficas de NVIDIA... No, no, si él lo sabe. Lo que te está preguntando es si es la 3060. Sí, es el 3060 de Zotac de 12 gigas y grano. Lo de tienes... NVIDIA es muy mío, exijo royalties, dice Neno. Efectivamente. Un saludo a Grecia. ¿Estáis en Grecia? ¿Qué hacéis en Grecia? No entiendo. En fin. Aquí. Sí, pero esto pone que soporta un décimo. Pero es que yo no tengo un décimo. Es de décimo. Perfecto. Pues ahora, básicamente yo te voy a ir indicando qué tienes que ir haciendo. O si no, jugamos a que lo deduzcas tú. Vale, pues la placa base es la base absoluta de la caja. Entonces, si no tengo la caja, pues obviamente voy a montar algo. Tiene que ir dentro. Empieza por la placa base. Empezamos por la placa base. Tenemos una placa base, una micro ATX de gigabyte. Qué puta monada. Entonces, entonces, por parte. Yo toco todo con muchísimo cuidado porque es mi niño pequeño ahora mismo esta torre. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una placa base muy bonita aquí. Muy bonita. Las que tengo yo no eran de gigabyte. Te voy a dar un consejo. ¿Vas a dar un consejo? Se supone que esto, la gente que lo hace bien, lo hace en una superficie antiestática y estas putas mierdas. Nosotros no tenemos de eso. Así que, como parte del montaje es poner cosas en la placa base, cierra la caja de la placa base y pon la placa base encima. ¿Por qué exactamente? Para que no haya contacto de nada metálico. Que la mesa también es de plástico, pero bueno. ¿Me va a dar un calambre a esto? No. Más bien que tú le des un calambre a eso y lo frías. Ah, yo le voy a dar un calambre a esto. Pero no. Esto es un SATA, creo. Eso es un cable SATA. Eso probablemente no lo necesitemos. De hecho, porque el disc que vamos a meter es el de dos. Perfecto. Pues vale, gente. Vamos a empezar con esto ya directamente. Ahí está. Como nada. ¿Debería poner unos guantes o algo? No. Lo que sí que es, es que cuanto menos toques los chips y mierdas que vienen aquí, mejor. Entonces vamos a ir con cuidado. Ahí está. Que os lo montéis bien, nos desea, Neno. Gracias. Hasta luego. Es taca, 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 taca. Qué bonito. Joder, Ñigo, que agresivo. Sí, voy a ir quitándote en medio de cosas. Esto es probablemente casi al 100% seguro el chipset Sur. Básicamente, todos los componentes que se ven en la placa base están conectados a dos cosas. Al procesador, que antes tenía al lado de eso un chip pequeñito, que era el chipset norte, que era el que conectaba los dispositivos. O si no, al chipset Sur. ¿Por qué al norte y sur? Porque uno va aquí y el otro va aquí. Entonces, normalmente, pues todo lo que está por aquí abajo, estos dos PCI Express, este M2, estos dos SATA, probablemente estos cuatro SATA también. Eso está conectado al chipset Sur. Y la gráfica, por ejemplo, está conectado directamente al procesador. Para aprovechar la velocidad. Aquí, ¿cuántas ranuras tengo yo para conectar mierdas? Para conectar mierdas tienes exactamente dos ranuras PCI Express, que eso tiene pinta de ser uno por... Sí, básicamente. Y luego esta monada. Y luego eso. Esta monada es para la gráfica. La verdad es que esta placa tiene poca expansión en general. Tiene un USB-C, tiene un HDMI, un DisplayPort y un DVI, que no nos van a servir para nada. De hecho, no. 5 USBs. Y la red, si no es gigabit, probablemente sea gigabit. Por si no lo sabéis, gente, el DVI de esto no me sirve para nada por un sencillo emotivo. Primero, porque el procesador que voy a usar no tiene gráficos integrados. Es un 10400F, el distinto. Y lo segundo... Aquí pone... Discrete Graphics Required. Es decir, que necesitas una gráfica aparte. Eso es. Pero es un 10400F, básicamente. Aceptamos que termine en Interlazadas por la gráfica. Puede ser K, puede ser H, puede ser F, puede ser U, puede ser muchas mierdas. Pero claro, me da igual el DisplayPort. ¿Por qué? O sea, el DVI. ¿Por qué? La 3060 tiene 3 DisplayPort y un jodido HDMI. Vale. Dicho esto... ¡A montar cosas! Pues tú dirás por dónde empezamos. Vamos a empezar por el procesador, que creo que es lo complicado. Vamos a necesitar pasta térmica. Depende. No sé si la trae. Depende. Es decir, empieza por poner el procesador. Vamos a ponerlo. Esto también lo vamos a tirar para atrás. Me he dado yo solo. ¿Cómo le encanta a Íñigo hacer el cilipollas? Quitó un tibio, de verdad. A ver, vamos a abrir por aquí. No tengo... Necesitaría un cúter. Tienes ahí un cúter. Lo sé, pero para ti tengo que quitarme el micro. ¡Ah! Tienes llapes. Tienes ahí un cúter. Pues nada, gente. We'll be right back. Le muteamos el micro y ya está. Muteamos el micro. Le baja la gracia cero. Ah, que se lo ha quitado. Bueno, sí se lo ha quitado. ¿Cómo coño? Pues desconectándolo. Desconectándolo, de verdad. Desconectándolo. También tendríamos que haber previsto hoy un destornillador. Pero bueno. ¿Quieres uno? Depende. De estrella, probablemente. El de estrella gordo será el bueno. Sí, ese. El fino probablemente no ha dado falta. Da igual. Pero bueno, esto lo vamos a dejar aquí. Ahora va a tener. Ahora venga, ponte. Vamos a montar una torre. A ver. Seguimos montando una torre. Una preparación a la altura. Vamos. Hombre, una preparación a la altura. Aquí los dos enfermos que han intentado hacer algo esta semana. Pues no, señora. No había preparación. Aparte de que sí, está guay aprender a montar un PC. Sí, eso es verdad. Otra cosa es que yo ya esté hasta los cojones del hardware, pero sí. Sí, pero eso es porque Íñigo ha tocado mucho hardware en internet. Uh. Uh. Hombre, misterioso que no se ponga a hacer otra. Esas cosas. Ajá. Bien. ¿Qué es el proceso? Con esto me lo quedo. ¿Eh? Tiene una pegatina. Que se ponga a la que pone en el mercado. No. ¿Lo suelo poner, no? Los fabricantes, sí. Tú no necesitas ponerla. Ah, vale. Se está viendo como cero de lo que estás haciendo. Esto está como muy bien aisladito. Entonces ahora tengo que identificar como coño esa cabeza. Mira, esto está arriba. Bien. Esto tiene una raya de puntos que no necesito que cortar. No. Realmente lo que necesitas es el procesador. Así que yo... Ah, que lo de abajo es el disipador solo, que no van conectados. Vale. Vamos a empezar por el procesador. Vale, gente. Vamos a comparar otra vez, ¿vale? Para que lo veáis. Disipador que viene con el procesador. El disipador que le vamos a meter. Hombre, tú también es que eres un poco exagerado. No, no, no. Exagerado no. Estos son 830 gramos y es como cuatro veces el tamaño de esto. Sí. También te digo que el procesador en cuestión, 2,9 gigahercios de base... 4,3 de turbo. Creo que es 4,3 de turbo, 6 núcleos, 12 hilos. No necesita tanta disipación. Por si acaso. Porque son 65 vatios de... Vale, ahora explícame lo de los hilos, lo de los núcleos y lo que significa lo de los vatios de disipación. Adelante. A ver, núcleos, núcleos. ¿Para qué te sirven los núcleos? Cada núcleo se supone que es como un procesador. Puede hacer un subproceso, ¿no? Pero realmente cada hilo creo que es el que puede hacer un subproceso, es que yo no sé. ¿Cuántos hilos tiene entonces? 12. 12 hilos. Vale. Quiero decir, la cuestión al final es, aparte de la antigüedad, para comparar procesadores es comparar el número de núcleos y el número de hilos. Entonces, este procesador funcionando a máxima potencia genera 65 vatios de calor. ¿Este disipador que trae es capaz de disipar 65 vatios de calor? Sí. ¿Cómo lo sabes? Pues básicamente porque viene con el procesador. Tú no sabes las chapudas que hace la gente. La pregunta es, ¿le decías el disipador tan tocho? No. Pero uno tiene colorcitos y dos es muy bonito. Y tres, como no entra en la caja, nos vamos a reír. Que no va a entrar en la caja. Ahora, el disipador que has cogido son 220 vatios de disipación muy bonitos. ¿Hace falta? No. ¿Lo quiere? Pues sí. Si algún día me quiero cambiar de procesador, no hace falta cambiarme de disipador también. Bueno. Hasta lo que te dé el socket 1200, que no sé cuánto era. Vale. Pues ala, tienes un procesador y tienes una placa base. Aquí yo me acuerdo porque, por si no lo sabéis, en ese momento Epic regaló el PECI Link Simulator. Entonces me acuerdo que tenías esta pretenda que había que subir. No me acuerdo muy bien de cómo iba este asunto, la verdad. Solo se iría a tu... Ponlo un poco más para adelante. ¡Uuuh! ¡Pone remove! Ya, pero has empezado por lo que no. ¡Pone remove! Quiero decir, normalmente esto, install processor before... Ahí pone, install processor before removing cover. ¡Joder! Que no sé si se ve ahí. No se va a ver una puta mierda. Pero bueno. Entonces, no lo vamos a volver a poner, pero a partir de aquí opero yo. ¡Opera, Íñigo! Sujétame el micro. Por favor, en un ángulo normal. ¿Cuál es el peligro que tenemos ahora mismo? Hay que levantar la chapita y levantar. Todos esos puntitos que se ven son pines que salen hacia afuera. Entonces, si tocas algo sin cuidado, pues se va la mierda. Entonces, esto, la palanquita se pulsa hacia abajo, hacia afuera... Y para arriba. Y luego para arriba. Y entonces sale la chapita. Y esto sale solo. Esto se supone que va aquí y cuando lo vuelves a poner con el procesador, la tapa salta sola. Entonces te da igual, vaya. Sí, lo que pasa es que... El único peligro era para levantar eso. Pero ahora seguimos teniendo el mismo peligro que habríamos tenido antes. Ya, pero no es lo mismo. Es una pregunta. No es lo mismo. Vamos a poner entonces el procesador... ¿Pasta térmica? La pasta térmica va encima del disipador, ¿no? Espera, 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 espera. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No, porque primero vamos con esto. Bueno. Aquí se ve... Sí, se nota, se nota la imagen. Que aquí hay un triangulito. Ese triangulito coincide con un triangulito minúsculo que hay en el procesador. Que ya está en esa esquina que estoy señalando yo. Ahí no se ve. A ver. Ahí. ¿No ves ese triángulo? Sí. El resto tiene círculos. Joder, para una persona que tenga visión reducida... Pues eso. Pues eso. Para una persona que tenga visión reducida que no haga esto. Y esto... Ah, y no le vamos a poner la pegatina del 5 muy básico. ¿Por qué? Porque me pone en el procesador más datos importantes. Y entonces las tapa. Seguramente el disipador lleva paso de aplicación. Compañero. La pegatina del procesador no va encima del procesador. ¿De dónde va? Encima del disipador. La pegatina del procesador no va ni encima del procesador ni encima del disipador. La pegatina del procesador suele ir en la caja. Ah, vale. Por fuera. Hola Alex. La torre es mía, crack. Y ahí está. ¿Ahí está? Y ahora esto tiene que cerrar la tapa, claro. Entonces, en principio esto no se mueve y ahora esto. Y en este momento habría hecho click la tapa y se habría saltado. Pero ya no hay tapa. Pero es que yo la he quitado. Un amigo todo profesional, cuidadoso. Procesador instalado. No, no te voy a dar más pistas. No te voy a dar más pistas. Esta caja fuera. Una cosa menos. La tapa, por cierto. La tapa también de aquí dentro. La tapa de... No, la tapa iría a la caja de la placa base. La tapa del procesador hay que guardarla por si en algún momento hay que devolverle esta placa base a Gigabyte diciéndoles que no funciona. Pues el procesador hay que taparlo con su tapador. Siguiente, le ponemos al disipador. Lo disipador va a ser lo último. Lo que tú quieras. Lo disipador va a ser lo último por lo de tamaños que mencionabas. Porque la RTX es jodidamente enorme. Lo que tú quieras. Entonces, es exacto. Ahí estás yendo a lo seguro. ¿A lo seguro? Sí. O sea, bien. Ahí estás yendo a lo fácil. Hombre, pues sí. Qué cojón. Prefiero ir a lo fácil primero. ¿Por qué todo lleva seguros? No, ¿por qué todo lleva seguros tan mal pensados? O sea, yo veo esto, esto vale, esta caja, y la lógica es que lo abro por aquí. Pues no. Pues no. Pues no. Se abre por aquí. Por ejemplo. Por ejemplo. Ahí está, abrimos esto. ¡Mirad lo chiquitito que es! Es precioso. Sí. Vale. La verdad que sí. Brutal. Pues ahora hay que levantar esto. Cuidado. Pone NAND, que no sé si será NANO o qué. No, NAND es, son unas siglas que básicamente quiere decir que tiene chips en vez de partes mecánicas. Ah, guay. Esto lo puedo sacar. Tachán. Y ahora tengo data de Samsung. Qué bonito. Vale. Y ahora está la pregunta de mí, ¿dónde coño va esto? ¿Dónde va eso? Vale. Vamos a intentar analizar la placa base. No me lo digáis. No me lo chivéis. No vale. ¿Dónde va esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Si es M2, se supone que es porque va conectado directamente a placa base. Sí. Vale. Estoy viendo el chipset, cosa rara que lleva esto. Hay dos de estos, pero no tengo espacio para ponerlo ahí. Ah, bueno. ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Dónde clavo esto ahí? ¿Entra por debajo de su procesador este? No. Ah. Vale. Quiero decir, tú sabes cómo funciona un conector en general. Tú tienes, por ejemplo, en el conector de la RAM unos pines y pones la RAM encima. No tiene sentido pensar que la RAM va por debajo, porque no hay espacio por debajo. No, pero esto tiene agujero. Sí, sí, pero esto es un disipador. No hay nada que tocar ahí. No hay nada. Aquí tienes una parte que esto es plástico, pero los pines están por este otro lado. No lo estaba viendo yo eso. Entonces va aquí. Depende. Si tienes otro también aquí. Pues está más cerca. El procesador inicial mejor. Sí, pero tú. A priori sí. A priori sí, pues ya está. Entonces aquí. Pues ponlo. ¿Cuánto tiempo tarda en pedirme el octite? Intenta ponerlo. Tengo un pozo de mierda, gente. Ah, mírate. Uf. Tiene que ir más. Uf, uf, uf. ¿Qué? 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 Cuidado. Claro, esa cosa está ahí para atornillar. Lo entiendo. Luego se pone un tornillito. Gracias. 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 Esa cosa está ahí para atornillar, pero sujetame otra vez. ¡Sujetamos, Mickey! Los SSDs estos y las tarjetas PCI chiquitinas y tal van metidas primero en ángulo y ya cuando hacen tope. ¿Y el tornillito? ¿Y el tornillito? ¿Y el tornillito? No hay tornillito. No hay tornillito. ¿Cómo no? ¿Dónde es que no es el tornillito? ¿Y el tornillito? No. ¿Venía con la placa base? Sí. ¿Dónde con esta? Se ha cazado la placa base. ¿Aquí? Vale. Pero eso va a ser muy gracioso. No cojan su placa base así. ¡Ah! ¡Mira! Hay una bolsa que literalmente tiene un solo tornillito. De hecho hay dos. Pero bueno, son bolsas individuales. ¿Por qué hay un disco? Por drivers. Pero no te va a hacer falta. ¿No te va a hacer falta? No. Entonces aquí te quedas. No cojas su placa base así. No. Por cuatro. No cojas su placa base así. ¡Ah! Ya está. Yo tengo pero estoy lejos, dice mi hermano, de verdad. No te preocupes. Tenemos aquí ya. Hay dos. Hay dos bolsas con un tornillito. Suele ser habitual. ¿Son iguales? Sí. En esta placa base... El chipecito este muy bonito, muy mono. En esta placa base podrías poner hasta dos, tres... Dos estoy viendo ya. Dos. Uno aquí y otro aquí. Sí. Dos. Dos es el SM2 puedo poner. Sí. Puedes poner uno que sea... No me sé las características de esta placa base. Pero puedes poner uno que sea... Eh... Más pequeño pero más rápido. Y otro más... Grande pero más lento. Esas cosas. Tengo un pulso de mierda, gente. Lo he visto de la antemano. Ahí estamos. No hace falta apretar, eh. No, si no estoy apretando. El literalmente está yendo solo. Ahora sí. Ya pasa. ¡Prenamos el SSD, gente! ¡Let's go! Una casa menos. Es momento. ¿Por el rato? Este es el que está rato. Esto es el que no. Esto lo dejo por aquí. Las cosas que no he usado las dejo por aquí. Esto lo he usado todo. Así que... Esto lo dejo aquí. Esto es las pitas. Esto aquí. Esto aquí. Esto es una bolsita que está rota. Así que la puedo dejar luego. Pero esto aquí. Y es momento de ponerle la puta RAM. Os va a encantar. Es momento del paquete misterioso. Porque si es la RAM... Pues avanzamos. Y si no... ¡Ah! No hay... No hay... ¡Ah! Tiene que ser la RAM. O sea... Me la enseñó precisamente... Producción. ¡Uy! Paquete. Otro paquete. Un paquete en un paquete. Entra. Tan, 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 tan. La RAM tiene colorines. Obviamente tiene colorines. Mírala. Es preciosa. Es absolutamente preciosa. T-Force. Las tallitas blancas estas que tiene arriba son las colorines. Es preciosa. Son dos módulos de 16. Más FPS, obviamente. La caja entera tiene colorines. La RAM tiene colorines. El disipador tiene colorines. La gráfica creo que también. Venga, dale. Es curioso porque las gráficas no suelen tener colorines. Pero se supone que TOTAC... Que no suelen tener colorines. Las tallitas no. Las Founders Edition no. Pero todos los puñeteros... Pues TOTAC aparentemente tiene un software para ello, precisamente, hecho. Y Gigabyte y MSI y todos. Son por Dios. Me encanta. ¿Qué coño es esto? Ah, tipo otro. No le ponemos las pegatinas a la caja. No. Eso es muy hortera y de los 2000. No. Dios mío. No lo veis. Sí lo es. No lo veis. Sí lo es. No he visto RAM tan gordas en la vida. Yo no. Tú puede que sinmigo. Yo no. Vale. Decidiendo que en módulos he parado. Tipo gris, gris o negro, negro. En teoría sí. Lo que no sé es si es gris, gris o negro, negro. Pero tú prueba. ¿Qué prueba? Yo creo que va a dar igual. Mientras no lo pongas gris y negro. Yo creo que también. Vale. Pues como esto es negro, yo diría que ponerlo no es negro. Que tiene sentido ahí. O no. O no porque no es negro. Bueno, gris. ¿Tú qué prefieres? Gris. Pues sale gris, gente, ya está. Abrimos pines. Da igual, uno, tres o dos, cuatro. Aquí el experto en hardware, Daniel Sendino, ha dicho. Uno aquí. Ha hablado. De las posiciones se pone que de apretar y cierra solo, ¿no? Sí. Pero, esto hay que hacer algo en cuidado. ¿Has comprobado que estás encajando la ranura en la ranura? Sí. Sí. Sí, joder. No soy tan gilipollas. Bueno, a ver. Habría que preguntarle a tus enemigos. Ñigo. Esto no. Ah, al revés. Hombre, si una la has puesto de una forma... Sí, pero es que me da miedo lo de la apretar. Siempre me da miedo. Unos rams. Una y dos. Ya está. Una y dos. Ya está. Y ahora los otros dos los cierran. Sí. ¡Tazán! Tenemos rams, gente. Perfecto. De hecho, si las pones mal, lo único que pasa es que no funciona el dual channel, creo. Sí, efectivamente. El dual channel es la característica que hace que estas dos funcionen a la par. Si no, tendrías 32 gigas igual. Pero funcionarían como si fuese una sola memoria en vez de dos. Son 32 gigas, tanto. 32 jodidos gigas. Vale. Entonces, esto fuera. Tipo RAM, muy bonito, sí. Te quiero mucho, pero... Esto va especialmente rápido, eh. O sea... A lo mejor no se está inútil. A lo mejor. Siguiente. La ponte creo que va a ser lo último. Más que más porque la ponte va en la caja. No va a ser. Gráfica. La putísima bestia que me voy a volver loco ahora bien. Sin duda. Quiero ver el disipador. Lo vas a ver, pero el disipador... Creo que va a ser lo último por tamaños. Realmente entra. No. ¿No? Pero no se te dice podador. A ver. Abre la gráfica. Vamos a abrir la gráfica. Porque me voy a volver un poco loco. Aviso de antemano, ¿vale? O sea, no he visto nunca una serie 30 en persona. Y es una puta bestia. Yo tampoco. ¿Tampoco? Yo tampoco. Pues las series 30, vamos a empezar porque son preciosas. Empezando por ahí. Y segundo porque... A mí las únicas que me gustan son las Founders Edition. El resto me parece que tienen los mismos diseños sorteras desde hace 15 años. Vale, pues a lo mejor no. A lo mejor cambia su opinión. Gente. Gráfica de RTX 360 de Zotac. Sale. Vale. Entonces. Es preciosa esta mierda. Yo tengo una Founders. Es preciosa. Es que cualquier puta gráfica de por sí de base es preciosa. Vamos a empezar por ahí. No, no. Las Founders. Son las bonicas. Tres. Dos. Uno. Tampoco está aquí. ¿Qué tan piensa? ¿Qué coño es esto? A buena mierda de garantía de alguna cosa. Garantía. Vale, pues ve lo que es. Y ahora. Aquí falta cosa. O no. O puede que no. Gente, la absoluta monada. Esto es el tamaño de la gráfica. Esto es la gráfica. Literalmente. Los packaging son muy currados. Ya veo ya. Ñigo, preparate. Es absoluta y completamente precioso. No es tan grande como yo pensaba. Sí que es tan grande como yo pensaba. Es precioso. Es tan grande como yo pensaba. Es precioso. No sé dónde coño tendrá el RGB. También te lo digo. Es que tiene. No sé dónde coño lo tendrá. Pero como podéis. A ver si podéis observar. Son tres DisplayPorts y un HDMI. Y es esta putísima monada. Es grande. O sea, lo es. Lo es. Es grande para ser. Yo ahora tengo una pregunta para ti. Adelante. Mecánicamente, esa gráfica, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene? Es decir, tú la vas a poner aquí en el PCI. Claro, pero se sostiene por esta cosita que va a la caja. Entonces, igual ahora no ponemos la gráfica, ¿no? Porque no tenemos caja. Todavía no tenemos caja. Yo no dejaría esa gráfica en el borde de la mesa. Ya, la verdad. Por lo que sea. Son 420 para vosotros. ¡De monada, coño! ¡Preciosa! Por lo que sea. Es absoluta y completamente preciosa. ¿Eh? ¿De qué? ¿Aquí? ¿Qué? Vale. ¿Y esto? ¿Cómo que? Entonces, disipador. Realmente depende. ¿Por qué? Es decir, el disipador... Aquí pesa un poquito. El disipador de Intel, en concreto, lo que tiene es... No se ve nada en ello. Ahora. Que... Alrededor de... Joder, pero qué mal sujeta ese. Alrededor del procesador hay unos agujeros que no estoy señalando bien, que son los que se ven por ahí, que son los que hay que poner el disipador. Entonces, dependiendo del tamaño del disipador, puedes ponerlo ahora y que no pase nada. O, puedes estar pegándole un monstruo a un cacho de placa base, que tampoco es que sean las cosas más resistentes del mundo. Entonces, habría que ir a la caja y mirar cómo está hecha la caja. Si la caja tiene un hueco para que atornilles por detrás la base de este disipador, pues iríamos a la caja. Y si no, pues... De tamaños, y si no, lo ponemos. Pues yo abriría la caja ahora. Abrimos la caja, gente. Eso va a ser un... Primero porque la caja es enorme. Lo primero. Y segundo... Primero porque la caja es jodidamente enorme. Lo enorme me refiero a enorme. Tipo enorme. Bueno, en la propia imagen de la caja... Dale, la vuelta. Pon la otra. Pon la otra. En la propia imagen de la caja es decir, que señala ahí esa ventana que hay. Esta. Un poquito más. Esa. Eso es el hueco que tenemos para operar por detrás de la placa para poner el disipador. Así que abre la caja. Abrimos la caja. Vale, esto va a ser un problema. Sacarla va a ser un problema. Sacar la caja va a ser... Sí, porque mira. Por mucho que pese, no sale. Ya. Voy. Sí, necesito ayuda. Necesito ayuda de base. Bueno, de hecho con las cajas se suele hacer. ¿Por qué te...? Lo intenté también. Tampoco salía. No, no, no. La última vez también nos pasó, no te reyes. Espera. Vamos a tirar. Vamos a tirar de aquí. Vamos a tirar. Es un poco complicado. Pero no quiero reventar la caja. La reventaría así no y me la suba. Es que no la quiero reventar porque es la manera fácil de transportar. Entonces, haces así y pistísima. Una. Joder, la has clavado ahí, Ñigo, justo. Vale, y dos. Entonces, una, dos. ¡Tadito! Y esto es plástico. Eh, ten cuidado porque no la puedes poner de cualquier manera porque efectivamente la parte delantera, que no se está aquí, no es regular. Pues nada, tíralo. Entonces, mira, gente. La parte delantera, esta rayita que estáis viendo aquí, esta rayita, también tiene colorcito. Eh, apoya esto como tiene que estar. ¿Puedo estar así, no? No. Bueno. No. No, no. Los pies... Estarán al revés. Los pies sirven para algo, efectivamente. Ay. Aparte... Esta rayita que estáis viendo aquí arriba, tiene colorcitos. Aparte de que lo estabas posando en el filtro de tu salida superior de aire, salida o entrada o... ¿Tiene imán? Dios sabe qué. Sí. Ah, tiene este imán. Sí, claro. Sí, 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 sí. Es preciosa esta mierda. Vale, entonces... ¡Preciosa! Pon la... Y vamos a ver cómo montamos esta. Para estar así, ¿no? Sí. Así sí. Así sí, va. Cuidado con el que está el templado. Sí. Además tiene plastiquito. Pues quítalo. No, el plastiquito no. En los tornillos primero El plastiquito o lo último Los tornillos salen solos, que guay Uno, voy a coger un botecito Dos Estaría bien Handle with care, lo sé En esa rayita de colorines entra aire No, de hecho no Pero tienes entrada de aire arriba, abajo, izquierda, derecha Arriba y abajo Bueno, la de abajo en concreto Sí, la de abajo es filtrada Que es para... O sea, tienes literalmente salida de aire abajo, atrás y arriba Sí, pero bueno Y el ventiladorcito este, que no sé si se ve muy bien No se ve, bueno, se ve aquí la rayita Esta rayita que estoy haciendo aquí Es un ventilador que está salida de aire, obviamente Pues también tiene colorcitos Todo tiene colorcitos Todo tiene colorcitos Porque como todo el mundo sabe, cuantos más colorcitos, más FPS Como la placa 2S no tenga un RGB Nos vamos a... Ah, sí, aquí hay uno Aquí hay uno, pero no tiene... Bueno, un puerto para controlar todas estas mierdas Eh, quítale... El cristalito Handle with card El cristalito, o sea, lo entiendo que... Solo Hombre, una vez que le has quitado los tornillos Ahí ya está Con cuidado Obviamente con cuidado With very mucho cuidado ¿Dónde dejamos el cristalito templado? Yo lo dejaría en aquella silla El conector del micrófono estaba duro Bueno Pues aquí vamos a montar No sé Qué se ve exactamente Ya está, gente Ahora hay que maniobrar Si lo ponemos así Instrucción manual card Espera, espera Voy a ponerte el micrófono Tengo manual Pon más centrada ¿Estás bien? Pon más... Pon más centrada, gente Tengo una tarjeta de manual Pon más centrada, caja Pon más o menos Aquí Quizá Eso qué coño es Esos es el... Los conectores que hay en la parte de arriba de la caja Ah Vale Entonces La parte delantera me raya Básicamente Aquí que tenemos Aquí hay Muchas cositas, la verdad Una brida que tendremos que cargarnos ¿Me la cargo? Sí Con cuidado Por favor Algún día de estos Tendremos que poner un soporte De cámara Pero en el techo ¿Sí, verdad? Sí A ver Brida, coño Rompete de acá Rompete de acá Rompete Por favor Soy muy inútil, eh Plan Rompiendo cosas De este estilo Si no cogen Unas tijeras Unas tijeras Pero vamos Esto Uy Espérate Que ya te lo hago yo Uy 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 Aquí tenemos Unas cuantas bridas Para organización Y unos cuantos tornillos Extra Joder que si unos cuantos Joder que si unos cuantos Y tenemos Un montón de cables Literalmente muchísimos Que ahora mismo No nos hacen falta ninguno Genial Eh Esto ¿Eso qué? ¿Qué pasa eso? Ah, esto Es para ¿Eh? Bueno Eh Dato curioso No te lo he dicho No te lo he dicho Y no me he acordado Y en verdad tendré que haberte lo dicho Posiblemente el disipador Si que esté preparado Para esta caja O viceversa Porque son de la misma marca O no Quien sabe Eh Entonces Si cogemos Esto Mete La placa En la caja Vale Ahora la gracia está ¿En qué dirección va? Es fácil Es fácil Sí Si es fácil No es fácil Eso da igual Lo que importa Es Una sola cosa Que son los conectores De atrás ¿Los conectores de atrás A dónde tienen que ir? Atrás O sea, sí Sí Vale ¿Y por aquí por dónde Que yo voy a salir? Por aquí Eh Entonces ¿Por dónde se ha visto mi mano? La placa base va Aquí Salvo por ¿El ligero hecho de la gráfica? No Salvo por otra cosa Sí, en principio debería ir aquí ¿Qué le pasa? El ventilador No, que puedo meter mi mano por aquí Hombre, claro Porque tengo esta cosita Pues ponlo Dale Primero La orientación correcta Segundo Creo que va por dentro Sí A ver, cariño Vente, cariño ¿Para qué queréis una novia Si podéis tener un PC Gaming? Esa es la filosofía Que practican muchos Esa es la filosofía Que practico yo Porque es la que me Ha salido bien En este caso Pobrecito Con 17 años Y ya está Renegando De los amores No, yo no reniego Yo no reniego Yo solo pongo prioridades El amor reniega de ti Sí, sí Lo que tú digas Efectivamente Es un poco el que se ha dicho De que toda la caja es negra Y esto es gris Sí Pero bueno, es lo que tiene Bueno, gris Plateado Vale Pues Ponerlo A Esta cosa A esta cosa Importante Eso entra No, hombre A presión no Tienes que cuadrarlo un poco Ahí Bueno, a ver La última parte La de ponerlo en los tornillos Y que los tornillos sean Los que pongan todo un poco En su lugar Pues eso Pero importante Tiene La placa base Tiene unos agujeros Donde van unos tornillos Que la amarran a la caja Los agujeros Y los tornillos Coinciden Eso es lo que estoy comprobando Sé que aquí sí Entonces aquí hay dos Que sí Que me valen El problema va a ser precisamente La chapita Sí, bueno Pero Aunque la chapita Este un poco forzada Que no está Perfecto No está Bueno, espérate Sí está un poco forzada Forzada Quita esto un poco Esa pestaña del USB Se había metido en B ¿Esto? Sí Pues mira Te lo digo Te lo comento Aquí hay dos tornillitos Que cuadran con Dos de estos Genial Divino Perfecto No fuerces No fuerces Te tienes que fijar Por el otro lado Si están saliendo los conectores Ahora Ahora sí Ahora lo tienes Ahora salen todos Sí Sí, pero la cuestión es Aquí hay dos Sí Coinciden Aquí hay un tercero Sí, cuarto Sí Aquí hay uno que Sí, pero va a la caja No va a un saliente Aquí Otro que va a caja Y aquí Otro que va a caja A ver El tema El tema es El tema es Sujetame otra vez Me encanta el hecho De lo jodidamente enorme Dime que es la caja Para la placa base La cuestión Al final de esto Es la siguiente No puede haber Ningún Saliente O como dicen Los americanos Stand off Que no cuadre Con uno de los tornillos Que no cuadre Con un agujero De un tornillo Entonces Esto Y si hay alguno Que más fácil Es más Porque va a generar Un cortocircuito Es más fácil hacerlo Poniendo la placa encima Que ahora Pero bueno Se supone que son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si Siete Si Y ocho Si Porque el número no está Entonces Uno Dos Tres Esa era cuestión Estas cositas de aquí Seis Siete y ocho Y estos dos Están Bueno Este Este con este No Este Este tiene que ir Aquí Si Ese quedaría Tapado A ver Si Si que tapa Si Let's Let's Comprobar Con cuatro tornillos Suficiente Me encanta Lo que se ponen todos Entonces Este hay que sacarlo Y ponerlo ahí Entiendo Este hay que sacarlo Voy a necesitar unos alicates ¿Unos alicates? Si ¿Dónde hay alicates? Voy yo a por ellos Adelante Pero vamos Busca En esta bolsita ¿Qué necesito esto? Necesitas dos Necesitas dos dos Ah Vale Vale Y yo ¡Vaya por los alicates! ¡Ay! Por Dios ¿Qué mayor es esto? Íñigo Es para los mayor A ver Si se ha movido toda la cámara Vale Pues En esta bolsita Hay dos de estos Correcto Así que los vamos A poner De hecho Uno de ellos está fuera O puede que no Es esto ¿No? ¿Es esto? Si ¿Tiene el mismo tamaño? Si Pues uno de estos Va a ir aquí ¿Este? ¿Esta? No No he llegado No he llegado No he llegado A meterlo Coño Porque me está diciendo Que no puedo girarlo más No creo que den más de Dos vueltas Como gusto No he llegado A las dos No he entrado A lo mejor No es ese Sí, sí Y el otro Está aquí Metido Si es esto Lo que pasa Es que habrá que Forzar El agujerillo No es eso No es eso Lo que pasa es que igual El agujerillo si viene muy cerrado de fábrica Es que hay que hacer Este sí Este sí que entra Este ha entrado perfecto Espérate Prueba este Prueba este Prueba este Que tienen dos En esta bolsita Vamos a probar este Dale a este con el alicate Ese parece que está Entrando mejor Sí ¿Mejor? Joder Un poco paciente Esto Con las manos Muchas gracias Bueno Vamos a poner los tornillos Vamos a poner tornillos Vas a poner tornillos Vale Esa es una buena pregunta ¿Para qué me he sentado Si yo quería coger agua? Esa es otra buena pregunta Que sí ¿A que sí? A ver Entonces ¿Qué tornillos hace falta? Los negros ¿Entiendas? Porque no somos fascistas Porque vienen tornillos negros En esa caja Sin más Este me necesito 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Hay varios tamaños Hay varios tamaños Hay muchos tamaños Son estos Son estos Pues llevo dos Y aquí un tercero Bueno, diría que son estos Voy a probarlo así A mano Hay más pequeños también ¿Algún jodmo? Igual no ¿Hay más pequeños? Sí, claro que hay A ver si son estos Esto pasa por hacer las cosas Sin leerse el manual de instrucciones Pues sí, son los pequeños Vamos a sacar los chiquititos Entonces Estoy por el árbol Que te en verdad Acabamos pasando Hay de todo Hay de más Vale, entonces Los chiquititos 1, 2 Pues ya que estás Pon la placa Y atornilla 5, 6 7, 8 Y me sobran varios Y ahora se lo guardan Vale Entonces Cogemos todo esto Y quítame el cable Allí, por favor ¿Qué cable? Allí en medio Y ponemos la monada Después voy a ir Hacia los conectores Que tocan Y que coincidan ¿Y esto se sale No con la sensación? No Ahora Ahora sí Sí Y ahora tendríamos que tener Empezamos por Aquí abajo Pero está todo en su sitio A ver Mmm 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 Quita Como veis Eh Sí Pues nada Es cuestión de poner uno El que menos fuerza Este haciendo Y luego seguir Este porque hago así un poquito Y ya está Ya entra Con este tiro de cámara Tan maravilloso que tenemos No se ve absolutamente nada Pero bueno Lo imagináis De luz y de color La imaginación ¿Hay que apretar mucho? No Y luego vamos a Lo justo para que la plata No se mueva A poco Vamos a hacer una exageración Este Pero da mi cuerpo Es impresionante Es impresionante Vale Gente Aseguraos de tener Buen pulso Para atornillar cosas De verdad Os lo recomiendo Encarecidamente El buen pulso Salva vida El buen pulso No salva vida Pero sí que salva Torres Es que tenemos que estar Muy cerca del tirador Tengo un muy poco margen De maniobra Hasta que se pacha En el dor En el dor Con la mano Un par de vuelquitas Si es que puedo No Este que es Magenético Creo que los dos son Magenéticos Este no No veo absolutamente nada Pero sí El destornillador Sí La eniga una tradición Es un pulso Para todos mío Divino Preseso Y absolutamente Brujón Sí Alante Esto No sé Sí Hala Bueno Magenético A por más Gente Vamos a poner Aquí el lateral Este de aquí Y así ya Aseguramos De la caja Directamente De verdad Índigo Tu corre está bien Está haciendo mucho aire No, no está bien Por eso Vamos a sustituir Vale Esto No lo que está metido Ya voy a tener que tirar Del otro Porque no entra Incluso uno más pequeño No entra El puto destornillador Dentro de la caja Bueno Entra ¿What? Claro Necesito uno más pequeño Este torriño De aquí Si no Ni entra ni sale Y quise Claro Pero si lo tornillo Lo tornillo Te da Vamos a poner Uno en otro lugar Y ya vamos mirando No A ver si Una O sea No es lo mismo Que tú Tengas que meter El destornillador De lado Que no lo tienes que meter De lado Porque en teoría Cabe Pues no Que estés Atornillando De lado No es ¿Qué vale con eso? Yo diría que no En principio Es el tornillo Está bien Vale Pues a por más Esto ya debería de trazaros Porque con tres ya está fijado O sea Yo no apretaría Mucho Los tornillos Es rala No hay que apretar Pues no se apretan mucho Este Ahí Va Bien Siguiente Este de aquí A mucho Quiere decir A ver Si Si El Se obtiene Con tres Literalmente Vale Este aquí Luego El de aquí arriba También Es que El problema Son eso Los que están En En Esquiditos A los que a mí Al menos Me poden Si No es más Incidires Además Si esta caja Tuviese un poco De mejor diseño Probablemente Este borde Sería un poco Más pequeño Para Poder Meter El Destornillador Recto Pero bueno ¿Qué le va a pedir A ¿Quién cojones Es que Una cesta? En forte En forte Que haga una buena caja Si lo que hacen Son cajas baratas Y muy buenas Quiero decir Presupuesto De esta caja Que ha costado 60 euros No pero No pero 65 No pero 65 Ah Me queda 1 Pues no No me puede quedar No me tiene que quedar 2 Eso Eso O tú has cogido un torneo Y no me ha colocado Año Es muy posible Es muy posible También Vale Y con esto Estaría Ultra fijado Vale Gráfica Si Vamos a ir con eso Gráfica La pobre gráfica Que va a ir La pobre Pobre por qué No sé Bueno Primero ponemos Disipador Antes que la gráfica Pues dale Diego Sugiero Sugiero Disipador Caja gorda 830 gramos Tomar por culo ¿Qué he hecho con el cúlter? Ahí Vale Esa caja ya está Esa caja ya está abierta La única Mira Otra tarjetita Ya tengo dos La otra ¿Dónde estaba? ¿Dónde la he dejado? Aquí mira Coleccionable Tenefortex Sculptor Y Tenefortex Links Luego Uy Aquí hay cosas Es muy probable Que eso Que estás abriendo Sean las diferentes Subjeciones Para los diferentes Tipos de procesadores Pues a ver Mejor Y luego está La pucha Putada ¿Qué coño es esta Puta vicia? Que se caen los ventiladores Coño Es impresionante Es impresionantemente Gordo Esto Sí Es estúpidamente Gordo Efectivamente Tiene dos ventiladores Aquí Para que puedas poner Uno Otro O los dos Los dos Obviamente Algo viene con ellos Es jodidamente Gordísimo Warning A ver Una de las Una de las Cuestiones Es Primero Esto entra En esta caja Es decir Va así Te cierra Pero por Cinco milímetros Y segunda Cuestión Esto Obviamente Como es Cobre No lleva No lleva Pasta térmica La pregunta es ¿Tenemos pasta térmica? A lo mejor Sabría que haberse Lo preguntado antes A lo mejor A lo mejor Viene con el procesador O su disipador A lo mejor no Porque el disipador Lleva la pasta térmica Ya Si quieres Lo abrimos Estamos de pie Y no se nos ve nada Dame La caja del procesador Y siéntate No lo sé Le he perdido Tiene que estar quieto Aquí sí Ahí Es el disipador Vale Pues el disipador en cuestión Esto no hace falta Pesado El disipador en cuestión Es así de chiquitito En vez de esta puta bestia Coyote ¿Por qué tienes Dos pintos arriba? Esos son ¿Cómo se llamaba eso? Las cuestiones Esos son tubos térmicos Que pasan El calor Del procesador Hacia arriba Y lo que hacen es Hacer que el aire Que circula Por el propio disipador Se enfríe Se caliente Y luego se enfríe La gráfica no entra La gráfica no entra No hombre Pero porque esto Se puede montar así O se puede montar así Entonces la RAM no entra Che la RAM si entra Pero vamos El tema es Ahí se ve Lo que hay en medio Del disipador Eso es pasta térmica Esa pasta térmica No se puede quitar Es decir O se usa con el propio procesador O no se usa Por tanto Si bueno Pero luego La gráfica va hacia abajo La gráfica No va a ocupar Aquí Va a ocupar Aquí Ah vale En teoría Había pasta térmica aquí Dame un segundo Déjame pasar Había pasta térmica aquí Preveyendo esto Respecto a lo del disipador Yo creo que tenemos Me tenéis que estar escuchando Por dos canales ahora Respecto a lo del disipador Yo creo que teníamos Dos posibles problemas Uno La placa base es muy pequeña Dos El disipador es muy grande Una de dos Porque si que es verdad Que ya lo dije yo en su momento Una micro ATX Para un disipador Dos o ciento dos Tenta gramos De doce por quince por diez Y la puta ARTX Tenta sesenta Entonces XD La verdad XT muy gordo Hay que decirlo Si si que había dicho Mira te digo yo Donde esta Ahí Básicamente Donde estas mirando Tiene que estar ahí Ahí es donde la vida En la cajita Al final entra Pues mira Aquí hay Ahí va a andar Osea De esto es cuestión De ponerle algo aquí Mira ahí te voy a Te voy a demostrar A ver si entra o si no Si aquí entra Esta cosa En Ves que se está cayendo Hacia abajo ¿no? Pues si se está cayendo Hacia abajo Significa que entra Pero si lo pongo así De pie No le va a dar Me he despistado En principio sí Es joyamente enorme Hay que decirlo Pero en principio sí En principio sí Es muy gordo Que A ver No Ya sé Ya ha generado Ruido A ver si encuentro Aquí había Porque yo la había La última A ver La última Yo la había Aquí lo está Llama producción Dos pollos sin cabeza Buscando pasta térmica Hola que tal Aquí estamos En fin Es que no hace falta Tanto disipador Para esto No hace falta En Fortec ¿De dónde habrá salido Esta marca? Lo elegiste tú Lo elegí yo El disipador sí Mejor llama producción 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 ¿Dónde hay pasta térmica? A ver Se va a acordar Si los disipadores Se pueden cambiar Yo sí recuerdo Haber dicho Para esto Era falta pasta térmica Pero no Buenas tardes Producción Nos preguntamos Dónde está La pasta térmica La pasta térmica Había pasta térmica En la caja del disipador No hay un sobre En la caja del disipador ¿Te acuerdas De la cajita Que está encima De la mesa Que uso Hay aquí una bolsa Con cosas Pero no Pero no hay ¿Dónde hay? No Debería Sí Pues nada En la caja del disipador No hay un sobre O sea No hay Un sobre No Esto es Espérate Espérate Hay quien usa pasta de dientes Espérate un segundo Porque igual es esto Pues siempre hay pasta térmica Yo pensaba que esto Era gel De este de silicio Pero no es pasta térmica Ya está Ya hay Venía con el disipador Pero se parece A la pasta térmica A lo que Un culo A una castaña Venía Con el disipador Aparentemente Pero dice Dice Miquel Que te dio Te dio a ti La pasta térmica Que había a ti Es verdad No me acuerdo Donde está Vale pues Nada Muchas gracias Producción Pues sí Le podrían haber puesto Algo también al sobre Porque en fin O sea Quiero deciros Tú te puedes creer Daniel Sendino Un tipo de hermano Que tienes Que literalmente No se acuerda De que le han dado algo Para que lo use él No tienes el micrófono puesto No pero Se me oye No se te oye ¿De no qué? Que no se te oye Que no qué En fin Que no qué En fin Pues podrían haberle puesto Un algo a esto Para saber que es pasta térmica Esto con esta mierda Esto como va fijado Sí Esa es otra de las cuestiones ¿Tiene esto Un manual de instrucciones? Sí Un manual de instrucciones Bien Porque igual Es el momento De consultar El manual de instrucciones Manual de instrucciones Instrucciones Es que no que está ese manual Ah que es muy fuerte Sí Quiero decir Dentro de todos los soportes Que hacía De 75 MB Estos alambres Son los de sujetar Los retiradores Al 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 Víctor Sí Y luego Y cada una de las sujeciones Tiene un nombre distinto Esto es para Intel 755 1150 1366 Que este no es nuestro caso Yo me supongo Que el resto será A ver Instrucciones Esto es para MD Y esto es para Intel Intel 775 No pero El nuestro El nuestro Es un Pues entonces No nos vale El eje 1200 Hemos comprado Un disipador Incompatible Inigo Sendino Señores y señoras Gracias No esto Esto quiero remarcarlo Inigo pilló 16 GB de RAM Y yo No son 32 Y el Sí sí Lo he cambiado La polla Eso no fue culpa mía Uy que no Eso no fue culpa mía Entonces ¿De quién fue? Entonces ¿De quién fue? De producción Una polla Una polla Elegiste y te dije Son 32 Y tú Sí 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 Guarda todo eso En la casa Pues ya nos encararamos De pillar otro disipador Sí De momento Ahora vamos a poner el suyo ¿No? Básicamente Que para algo está ¿No? Pues nada A ver En la casa Esta suya ¿Dónde está? Aquí ¿Qué? Qué vida mágica Tengo que ni me bajar No Pero que no es mi culpa Que no es mi culpa Eres tú El que no ha medido cosas Dejen de culparme Sí te culpo Mi trabajo culparte Bueno ¿Cómo iba esto metido? No pocas personas En la historia Me han preocupado Es una grandiosa pregunta Seguramente Un adaptador Se puede arreglar Seguramente Pero no lo tenemos Pero además También es muy grande Así que está bien Para saber tamaños Es jodidamente grande Entonces No ¿Cómo coño Iba esto metido? ¿Cómo iba eso metido? Este tiene un agujero aquí Pero no sé Este agujero Que es para Creo que no Correcto Así No, tampoco No, tampoco No, tampoco No, tampoco No, tampoco Balancea un poquito Pero sí que creo que va así No hemos abierto la pasta ya Sí, sí que va así Sí, sí que va así Para tranquilidad de todo el mundo La pasta térmica sí Tampoco no Tampoco no Sí, bueno Pero Si no 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 Vale Esto es un cuadro Que también tiene grandísima diferencia Este tamaño Grandísima diferencia Que el sistema de montaje de los disipadores por defecto de Inter es una mierda Lo es ¿Por qué? Porque hay que apretar por unos agujeros que están en la propia placa base Y es como un poco bastante risky Vale, pues esto venía así creo y ya está Esto es La gráfica de las fotos Vale Aquí está el N4TechLinks No, quiero el otro Disculpa, correcto Y qué más ¿Venía alguna otra cosa? ¿El disipador? Eh Esto me entiendo Esto me entiendo Esto me entiendo Esto me entiendo Vale Pero o sea me refiero Aquí encima que no había nada Aquí viene así esta post Por la idea que sí Porque no había ningún tipo de bolsa Ni cosas de que no Vale Pues este disipador ya está Más chiquitito Bastante más chiquitito Vale Aquí hay un CPU Fan Que es donde hay que conectar Ah, sí, sí Y aquí hay un CPU Fan Que es donde hay que conectar Esta que estaba aquí arriba Correcto Y ahora esto va encima Así Está divino Disipador Aquí Vale Vamos a poner la gráfica ¿De dónde estamos? Vamos a poner la gráfica, gente Ahora la monada ¿Esto es Pablo? Esto venía Dentro del Sculptor ese ¿Qué venía aquí dentro? Creo que la bolsa Con los Ay ¿Para? Entonces Ay, mi estómago De verdad Pues nada, gente ¿Cómo estamos? Dime que no me sale esto Ah, vale Por eso Por eso Por eso Lo hemos hecho más o menos A ver Iñigo no sabe elegir Disipador Daniel, no le confies a tu hermano Que te elija disipador Para Mi Exculpación No hay Diré Diré Que utilice El bicho automático De PC Componentes De construir Usted su propio ordenador Vale Entonces Esta monada Me va a requerir Dos slots Sí Correcto Entonces va a ir así Y va a hacer así Y es preciosa Coño Sí, ahí va Sí, pero bueno Primero Primero tienes que abrir Los dos slots Correcto Entonces Diría yo ¿Y este slot Como sabe? Aparte de la presión Aparte de la presión Primero tienes aquí Un tornillo Que tienes que quitar Ah Un tornillo Que es el que Hace Que Poder Meter Tarjetas Efectivamente Ahí estamos En vez de tener Un tornillo Para cada dispositivo PCI Esta es cuestión De romperla, ¿no? Sí Haces un poco De presión Hacia adentro Con cariño Un poco De presión Es un poco De presión Y ahora Doblas Y ahora Doblas Hacia el otro lado Ya está Ya Así es El estándar PCI Express Aquí hay dos slots Pero el segundo En verdad no lo va a usar Ya Pero mejor dejarlo abierto Que dejarlo azar Agua Ahí está Y Y está Y se supone Y se supone que Metiendo hacia abajo Tiene aquí una Plaquita Que tiene que hacer Correcto ¿Cómo acaba de hacer? Esto para que atornilleas Porque se me cae hacia allí Choco con la RAM ¿Choco con la RAM? Sí No hombre Esto Ha hecho clack este Sí Esto sí ha hecho clack Esto va Esto está bien metido Si esto va así Chocar chocar No Hay como Cero espacio Aquí Hay como cero espacio Pero no Chocar chocar Literalmente no chocar Martina se está viendo Y pone cara De que no entiende nada Normal Yo tampoco ya entiendo nada Creo que Martina No entiende nada Incluso así Incluso si estuviese En la torre Incluso así No estuviese con nosotros Pues puede ser ¿Entonces no tiene relevancia Que estén casi en contacto? No Lo dicho Una placa va a ser muy chiquitita Para una RT Ponle el tornillo aquí Y pone aquí Otro Otro barra Otros dos tornillos No va a poner otros dos Porque RTX Ay Porque TX RT Exacto Y ya de paso Ya que lo mencionas Borja Un saludo con Martina ¿Has puesto el mismo tornillo Que había ahí? Sí Yo creo que no O sí No 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 Estamos teniendo problemas A ver si no es este Que va a hacer este Gordo Es importante saber Que tornillos que quitar Para luego volverlo a poner Ya te decía yo Y una brida Esto queda un poco raro Aquí no hay hueco Es que yo esa gráfica no la veo bien puesta Sujétame Sujeto Adelante Íñigo va a proceder Adelante Por los sueños Que aún los que Digo ¿Qué? Íñigo ¿Qué? No sabes Sujetar un micrófono Por favor A ver Esta Vas a tener que sacar entonces Está bien sacada El problema Es Que no sé Si está bien metida A ver Vamos a ver una Igual sí ¿Qué hace el clac? ¿Has hecho clac? Sí ¿Qué pasa? O sea Aquí Creo que será un tornillo De estos Sigo de los gordos Ah no De eso ¿Para ahí? Yo diría que no No Yo diría que es este No Este Y uno Y otro Haría bien que estos tornillos No fuesen tan rebeldes Estaría bien Que no hay hueco El agujero es súper enano El agujero es súper enano Sí 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 Mira como se va a ver hueco RTX 3060 de Zotax Ole los caracoles Todo apunta a que probablemente No sabía que se permitía porno en Twitch Buenas Arca Todo apunta a que probablemente el tornillo se ha pasado de tornillo Se ha pasado de tornillo ¿Cómo que un tornillo se pasa de tornillo? De rosa Ah ¡Hala! Ya lo tenemos Ole Una cosa menos Zapita Otro de No este no Ahora no Ahora es uno de los gordos El que estaba aquí al lado Buenas vatos locos ¿Cómo va la cosa? Pues mira Tenemos ya La placa base montadita Con todo El disipador que te dije ayer De 830 gramos No entra Y además no es válido Para la No trae soportes Para este procesador Correcto Así que habrá que buscar otro Sí Básicamente Y una vez ya está la gráfica montada Que da Obviamente Puente de alimentación Que es La cosa gorda De 2 kilos Así que al final De disipador de monta Tenemos puesto el propio suyo Sí Que es Significativamente más pequeño Mira Vete Vete mirando como va la cosa Vete Pones para tocarlo ¡Tada! Es precioso Y como puedes ver Está ocupada La mitad de la caja Porque la caja es obviamente enorme Para la miniate Por micro Y puente de alimentación De corsa Que fíjate que no soy yo OEPS Y esto Le hemos sacado la chapa de atrás Y esto que le acabo de descubrir aquí al compañero Un poquito De sitios Que para eso están Estos agujericos Así que Cable management Amigas y amigos Cable management Abre la gráfica La gráfica La gráfica Ya está puesta La fuente Cable Guay ¿Qué ha pasado? Ay no Cable guay Muchos más cables Guay También Hostia puta Hombre ¿Es modular o es semi modular? Es semi modular Es semi modular ¿Qué significa que sea semi modular? Que no se está viendo una mierda ¿Este puto cable? ¿Hola? ¿Hola? Pues ese cable Es el que va a la placa Y luego el resto lo conectaremos Dependiendo de si lo necesitamos Bien Una de las cosas que odio de los ordenadores Tienen 4000 cables sueltos Y es modo Es que no hace falta Ya pero Tenemos un festival de cajas aquí atrás Un poquito Ahora siéntate un poco Venga Que la gente vea tu cara Y se decida A ver este stream por favor Ole Ole Cosa gorda Esto tiene colorcito Eh Diría que no No sé No pasa nada He dicho que no pasa nada ¡Que no pasa nada! He dicho que no pasa nada Ay Me va a dar un algo A mí también Porque estamos montando Por fin tengo la RTX aquí delante Visible Hola Invisible Hasta ahora era invisible Dios Parece una puta serpiente esta mierda Impresionante Vale Esto va aquí debajo Entendos Claro Sí Entonces entiendo que va así O a través Eso es otro tema Yo que tú También A ver Esto va Plantearía esto No veo Íñigo Íñigo no veo Va ahí Va ahí debajo y no lo veo No veo No veo No veo No veo No veo Va ahí debajo y no veo Mi pregunta es ¿Va así O va a la inversa? Eh Tiene un agujero aquí abajo Para el ventilador Yo lo pondría Pesa mucho Ya está Ala Ya está Puerta Venga Pero joder Pero estas cosas Esta puta serpiente Pues va Por aquí Epis Epis Hombre Lo primero sería Atornillar la parte De delante Pues vamos a hacer eso Tengo uno Aquí Otro aquí Otro aquí Y otro aquí Si Está correcto Guay Entonces Esto tiene que ir Bien clavadito Aquí Y ¿Qué tornillos le meto? ¿Dónde vienen? ¿Tornillos? Hola Eh Las fuentes no suelen entrar Tornillos Que yo recuerdo ¿Ah no? No Ah sí Espera Sí Ahí tienes Ha pensado Sí tiene Sí tienen tornillos Ahora Ahora no se me ve a mí O sea Bueno A ver Te está hablando Para qué tal Te está hablando un chaval Que como su Como su La cámara está ahí Sí ya Pues que te estoy diciendo a ti A mí La cuestión es como Pero si yo no estoy Darca Darca Se lo vas a explicar tú mejor que yo No estoy Pero creo que es como el procesador Disipaba como el orto Porque estaba mal hecho ¿Quién? ¿Ese? Sí Tiene una torre Que como su disipador Disipaba como el orto Ajá Es complicado Sí Porque lo que quería era Se lo vas a explicar Como el orto Pero sí Ah pero ahí Lo que el chaval en cuestión Quería era eso Era que Llevase O sea esa pieza Era la que conectaba Un poco el disipador Con el trazador Y lo que quería era Que llevase mejor el calor Del procesador El tornillo Así de grande El destornillador Así de chiquito Las VRM de la gráfica Dispada de temperatura Investigue por internet Y ahora debe Un error de diseño Suele ser habitual Que Yo explico La puta pieza Y en plan Suele ser habitual Que en los Diseños de Las gráficas Sobre todo Las VRM Son Elementos Que lo que hacen Es corregir O rectificar La tensión O sea el voltaje Entonces Suele ser muy habitual Que El diseño De las placas Y tal Se Presta mucha atención Al Procesador Y a como disipa El procesador Pero A Todo lo que Alimenta el procesador Que son todas Esas VRM Se les hace caso mismo Se les hace caso mismo Y luego Lo de la Las VRMs Que está diciendo También Darka Pues es También De campeonato Hola Miguel Hola Miguel Buenas Gracias por venir Nada Estamos A pesar de que no se ve muy bien Estamos poniendo La fuente de alimentación Una fuente de alimentación Que por cierto Al ser modular Hemos tenido cuenta Ahora de que igual Tenemos Como una mierda De sitio Para poner los cables Aquí detrás Pero bueno Ya Esta es con el último tornillo Ya No la podemos salvar Está muerta No se puede salvar Sí Obviamente se puede salvar Estaba Estaba exagerando Por favor Es que Ahí digo no De esta drama Por supuesto Vale Esto está Vale ¿Qué hacemos? Aquí arriba hay un agujero De puta madre Para sacar cabrón Vale ¿Qué hacemos con? Espérate Que igual se ve mejor así ¿Qué hacemos con? El snake gordo El snake gordo Va a la placa base Sí ¿Dónde de la placa base? Déjame verlo otra vez ¿Por dónde te lo doy? ¿Por aquí quizá? Sí, lo he hecho así ¿O por aquí? Dame por arriba Por arriba La cuestión es ¿Va a poder cerrar esto? Sí Perfectamente Vale Si no Lo empujaremos un poco No hagas mucha presión La placa base Hay que tratarla con cariño Respeto Y cuidado Tiene que encajar Tiene que encajar Tiene que encajar Tiene que ser de otra Otra es la parte Es que este tipo Y va en una orientación concreta No es la otra A ver Como tiene muchas piezas ¿No había así? ¿Va así? Me ha hecho gracia lo de Ala A tirar el pez Y montar otra No puedo poner un cable Ala, la pierda Ahora tengo que tirar el pez Y comprar otro Drama La oscuridad Se cierne sobre mí Porfa Tendríamos que haber puesto Las luces que tenemos Para este Porfa Que no hemos puesto Por cierto No quiero No puedo A ver Vamos a ver De hecho A lo mejor Esa es la mejor idea Espera 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 Que si no No se ve lo que hacemos Vale A ver Espera Voy Luego así No va Así no va A ver Esto se supone Que va Aquí Esto es muy fácil El propio corrector Tiene unos pestaños Claro Todo está un poco A contra de obra ¿No? Pero esto Yo no puedo Yo Lo simbra Vamos aquí He dicho que lo encajamos así Gracias A ver He dicho que lo encajamos así ¿Qué parte no ha quedado? Si se oye un ruido de fondo así un poco gracioso Posiblemente sea De que la torre de Ingo está muriendo Ah bueno Pero mi torre ya va muriendo ¿Dos horas? Sí No quiere Un termillano Otro cable Que es para la drástica Otro cable Es para un conector Que Es que la drástica Tiene el mismo conector No es efectual No es efectual El termillano Ya está ¡Olé! ¡Aplausos! Gracias Y ahora el otro El chiquitito Y el chiquitito No tenemos ningún Este es el más cercano A ver que no le voy a dar ventilador Claro Esto se está pareciendo Montaje limpio Lo que en culo a una casa También podríamos aprovechar Para poner todos estos cables De hecho mira Me voy a poner por allí Todos estos cables son USB HLED La gracia es Nada puede chocar Con ventiladores Porque entonces lo jodemos No plan Y este ventilador Todavía no lo he utilizado ¿Qué hay alguna otra cosa? Este ventilador Porque tiene dos Cables Esa es una buena pregunta Yo creo que eso es un puente Un puente Y como no nos hemos leído El manual Tampoco sabemos Y no Saca el manual Esto tiene pinta Saca el manual Un RGB Saca el manual Que tiene pinta De ir No me hace ni puto caso No Aquí Aquí Una vez este terminado Ya hacemos Keyboard Managing Y esto Saca el manual Y esto Otra vez No me voy a dejar por aquí Y lo que vamos a conectar Va a ser Este Algún sitio Tendremos que tener por aquí Algún conector que se llame Case fan No quiere que se crema No quiere que se crema Only fan No porque entonces sería en plural Only fan porque hay uno que pone audio ahí hay uno que pones hispan ahí pones hispan no pero este este pan y usb power sw su puta madre a tener es leer f usb es que joder usb 3.0 donde pone aquí usb 3.0 este va aquí no veo desde el lado no ven nada me dan un miedo el tema de los pinchos pero me los quiero cargar así? claro vale ehh más ehh usb pone aquí y hd audio ehh por ahí el hd audio va al blanco el hd audio es este el usb es el que está al lado este es hd audio entonces hd audio va al blanco no creo que no has jugado de apretar más no? no si han entrado No ha entrado. 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 la fuente íñigo quizá 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 no puedo poner nada porque no me deja porque no tengo suficiente espacio de maniobra porque estoy aquí en medio tampoco se puede quitarlo fuera vale el fondo y esto va aquí y donde hay donde pone pc y cpu otros sufrimiento bien no tanto al lado del que has puesto o abajo o tú quieras tienes dos haría guay que fuesen juntitos pero es que me parece que va a ser un poco complicado es que esta cabeza se dobla aún menos correcto fuentes modulares pueden ser lujo abajo lujo abajo pueden ser terribles o pueden ser decentes estoy viendo pero ha entrado de hecho si ha entrado bueno pues que nos queda nos queda algo no pero no tenemos mucho más que enchufar vamos a hacerlo por partes mira vamos a hacerlo tan básico como y por parte yendo por partes el ventilador de la cpu si está enchufado funcionar no sé enchufado está es un conector un tanto raro que yo no había visto en mi vida pero sí vale la ram está puesta obviamente gráfica la gráfica está conectada el disco duro está ahí cualquier tipo de enchufe cosa que haga falta vale podemos coger un no no tampoco yo ahora cogería una pantalla y probaría a ver si si se ve funciona y esas cosas los problemas de elipses matemáticas de elipses matemáticas 1 y eso es una asignatura de mi carrera de ingeniería del año que viene no no sé hacerlo todo bien ahí te lo han soltado bien ahí te lo han soltado bien mandaré un besito besito perfecto vale vamos a buscar algo para poner todo esto en marcha mientras tú ordenas ordeno claro porque todo esto se puede ordenar a ver esto me va a trazar falta hay pantallas dentro de estudio hay pantallas dentro de estudio vamos a ver vamos a ver vamos a ver un poquito de entretenimiento tenemos aquí detrás una ira de olla absolutamente montada y estas cositas las vamos a usar ahora para hacer keyboard management aquí tengo muchas mierdas y esto creo que es todo de la caja lo del lynch y aquí tengo un tornillo de nada pero todos estos tornillos y demás o voy a usar la cajita es la cajita de la fuente de alimentación para meterlos todos porque la de fuente de alimentación tiene cip y la bolsita que venía con todos estos tornillos pues no de todas maneras la verdad no sé si lo pienso posiblemente, no no sé para hacer nada de elipsios matematicas porque en mi carrera no hay marras más que nada Me da que sí Llámame loco, pero me da que sí Bueno, he encontrado una pantalla No has encontrado O has cogido la del brazo Solo me falta un hecho Improvisado, no, para nada Tú por si acaso, déjate antes de prender esa madre Sí, es posible ¿En la torre? Sí, es posible ¿Por qué? No sé, todo puede salir mal Muy rápido Fuente Entra poco porque pega arriba Sí, no, no es exactamente Pues el 7 Hombre, la pantalla sí La pantalla no es la que vamos a probar Ya sabemos que funciona Lo que se va a hacer cuando lo encendamos Que a lo mejor algún ventilador choca con algo Ya que hay que apagar el tirón Estando por ahí Pero eso es al igual Siguiendo por Colocitos puertadas Saguán no ha venido No voy a enchufar esto todavía Porque es la parte más peligrosa de todas La foto de alimentación es la última ¿Cómo no? La foto de alimentación es la última Es lo que nos queda Hombre, habrá que enchufar algo más No sé, un teclado, un ratón, algo Recién me despierto ¿Cómo va todo? Eh, va Digamos que va De momento ¿La vas a poner encima? Claro, sí Madre mía ¿Qué quieres? ¿Un teclado y un ratón? No, a ver Es que en verdad no me hace falta ¿Cómo no, señor? ¿Un teclado sí? ¿Para qué? Si no vas a tener imagen O sea, perdón Vas a tener imagen Pero no vas a poder hacer nada Ah, bueno, vale Vale, gente Vamos a rezarle a Jesucristo ¿Vale? Pero muy fuerte hay que rezarle Bueno Y ahora la gracia A ver Supongo que yo quiero meterle un disco Aparte del M2 ¿Dónde lo meto? Ah, eh... ¿Aquí? Sí Pero como no me lo he ido De la caja Ok, pues no ¿Qué? El mismo sendino Correcto Vale Espera, espera Espera El mismo se va a poner 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 Pille Bomb has been planted Jugamos esta noche al counter Y me pille con el... Vamos en 3 2 1 Ya está Y ahora hay que darle A el botón 3 2 1 Otra vez Y ahora hay que darle al botón de carrera Madre mía Bueno, se enciende El ventilador del... Ramp da colorcitos ¿El ventilador del procesador Se está moviendo? Todavía no Sí Sí que está así Vale Qué está así No 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 Sí Gracias. Y volvió el audio. Hemos vuelto, ya está, ya está. Te vas a entrar pendiente que es esa madre que muteo el día. Venga, va, tres, dos, uno, dentro. Es preciosa esta mierda. Hay que enseñar. Tarda un ratico. Gracias. Hemos CPU Fan, tenemos el CPU Fan y luego pone System Fan 2, 1, 2 y 3 y no está ninguno activo. Pero nosotros tenemos aquí un ventilador. Sí, porque está. Gracias. El problema es los que tenemos con el sonido. ¿Cómo se actualiza? ¿Cómo se actualiza la biocidrama del board? ¿Qué es la relación? Ah, eso es una cosa que yo no sé cómo se hace. Vale, pues Darka me la vas a enseñar. Eso es lo primero. Y lo segundo, por si no lo está ahí, por si no se va a hablar mi retorno aquí. Eh, mira, de hecho. De hecho, cuidado con... ¡Hala! Ya me está cambiando el plano. A ver, para que os hagáis la idea. Tengo un problemita yo aquí, que es... El PCI Express, veis que el primero pone cosas. Eso es la gráfica, obviamente. Sí. Pero si me voy a M2, me dice... ¡Ah, te jodes! No hay nada. M2A y M2P. ¡Eh! Eso es raro. Es bastante raro. Qué bueno. ¡Uy! ¿Y por qué será? Podríamos probar a apagarlo, cambiarlo de sitio y volver a encenderlo. Está bien. Pero el otro cambio de sitio, a donde se nos va, allí y el huequito es mucho más limitado. Y va debajo del ventilador, no más, tiene puta gracia. ¿Ah, what? Claro. O sea, perdón, debajo del ventilador, no, va justo al lado de la gráfica. Ah, bueno, pero eso. Y luego... Si funciona... Intel Rapid Storage Tech. No sé qué tipo. Se está apagado. No sé. Eh... 48... Entonces, tenemos aquí Advanced Mode, Smart Fun, A, Q, Plus, S, Y, F. ¿Qué está bien? Pues muy bien. Está bien. Esto está bien. Entonces, tenemos problema con el almacenamiento. Ah, que esto es Easy Mode Vamos a Advanced Mode, venga Va, a ver Toma CPU Clock Ratio Pero si reconoce el SSD, ¿de dónde has visto tú que reconozca el SSD? ¿Qué SSD? No, no, mi hermano dice que reconoce el SSD No, no reconoce el SSD, creo No hay ningún SSD Bueno, en SATA no hay nada SATA, PSI Express, ¿la gráfica? Si no Lo único que está por PSI Express, ¿la gráfica? Si ¿Todo mantienes pulsado? Ahora se funciona en formato 4P2, metes la BIOS bajada Desde la página de la placa Y lo pinches en un puerto especial que te reconoce el canal ¿La placa por el tal? No, será uno de los que hay que en concreto te permitirá actualizar Te está diciendo cómo actualizar la BIOS Sí, sí, lo sé Que luego mantienes pulsado un pulsador chiquitín que debe tener tu placa Y ya te haces el resto Cuando tú Uy, eso es una buena pregunta Hay que mirar En M2 no hay nada En M2 ahí no pone nada Ahí veo yo Hay que mirar el manual de la placa para saber cómo se actualiza la BIOS Pero vamos Que no es el menor de nuestros problemas Yo cambiaría el M2 Lo pondría en el otro Para eso hay que desmontar todo Para eso hay que tener acceso al M2 Aquel tenemos Y al de abajo También, más o menos No habría problema Vamos a probar entonces Pues ala Vamos a ir descargando el manual en cuestión Esto es de la caja No sé Para qué quieres el manual de la caja Para saber qué cosas puedo hacer y cuáles más Bueno Puede que haya algo que no hayamos comentado Puede que No Y eso no te lo va a decir el manual de la caja No, pero es que te va a decir Aisca, Aisca Céntrate Tienes El M2 Sos Sos No Sos Sos ¿Os K K K K KK K hel Gracias. 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 ăng. ¡Perd?! ..esco. Vamos. Es... No va ni de coño, vamos. Como de nada. Como de nada. ¿Qué te gusta gráfico? Como de nada. Es una microatea que sí. Que sí tiene que dar. Espérate. Dame a mí. Ahí. No. No. Ah, ¿qué dices? Que no puedes meterlo con más agua. Ahora. Ah, sí. Sí, pues ya está. Voy a ponerle un tornillo. ¿Seremos capaces de que reconozca el M2? Pues no, no sé. Depende de la versión de la BIOS. Igual hay que actualizarla para que reconozca el M2. ¿Es el que se hace o es el que se hace? Igual sí. Uy, qué placa. Hemos dicho que es esta. Uy. Aquí. B560M. Joder, macho. A ver. Y llegó la verdad. Ya. Tranquilo. Aquí. La. Bye. B560M. DS3HV2. Joder, macho. ¿Cuántos discos tiene? Me cuanta uno. Sí, un M2. Estamos intentando cambiarlo para ver si ese es el problema de que no nos lo reconozcan. Que yo estoy sufriendo. Porque no tengo manera de poner este puro tornillo. Tiene un imán ultra, hiper, mega, fino. BIOS. Hay una versión del 28 de marzo. Hecho. Mira, mira, está ahí. Toma el botoncito. Q-Flash Plus. Sí, es ese. Vale. Lo acabo de encontrar por ahí en el puto libro. Aún así, igual tenemos la última versión, ¿eh? ¿Quién sabe? Acabo de encontrar el botoncito de puta chorra. No arca. Vale, se puede arcarlo todo. Oye, lo de los palacitos es lo apoya, hay que decir. Lo he apagado a propósito. ¿A propósito? A propósito. A propósito. Ya está bien. Vale. ¡Pantalla! Y teclado. Y teclado. Es la otra, gracias. Vamos a tomar falta el puto teclado. ¡Ay! A ver. A propósito. ¿Vale? Dice Darka, dice. Tremendo, encontró el punto G. No, porque entonces tendría novio y no tengo. O novio. Pero, bueno, puede que hay encontró el punto G, pero buena gente para encontrar el flip. Tremendo. ¿Qué? Ay, Dios. Menos mal que no aparezco en este plano. Uno. Cero. No, el RGB funciona de puta madre. Hostia, vale. ¿Enterceta? ¡Bingo! Sí. ¡Lo tenemos! Perfecto. Perfecto. Pues muy bien. Ah, claro. Pero, vale, sí, lo mismo, lo de los smarts, pero lo de los fans me lo has dicho, ¿vale? O se trae smart fan, porque quiero ver. Smart fan. Smart fan. Smart fan. EPU fan. ¿Están vacíos? ¿Qué se pone? Claro, sí, porque no están conectados a la placa base. Bueno, solo hay uno, pero sí. ¿Están conectados a la placa base? No, están conectados directamente a la fuente. Ah, amigo. Pues a lo mejor estaría guay conectarlo a la placa base para que... A lo mejor si no trajese un conector raro. Aquí el amigo ventilador. Pues estaría guay para que se los puedo controlar desde aquí. Sí. La verdad que sí. Hay very much work in progress. Sí, lo que sí. Hay tres que si no es el nuevo Pokémon de LOL, es un grado de carga. No, es el nuevo Pokémon de la generación 8. Ay. A la siéntate que vamos a despedir este directo. Gente, pido un grande aplauso para Íñigo Sendino. No, eso lo haces después de la cabecera. Pero siéntate. Pero si no se te ve. A ver, si a ti no se te ve. Y a mí tampoco, ¿cómo lo hacemos para despedir esto? Ya. Hola, hola. Es que no se me ve nada. En fin, pues hasta aquí esto. Mira, tú hablas y yo muevo la boca. Hasta aquí este vídeo en el que hagáis que ha quedado como un tonto. Sí, yo lo reconozco. Yo he quedado como un tonto porque yo pensaba cosas que luego no han sido. A ver, gente. Río y Helaud llevan un poco de psicodinza, ¿vale? Pero da igual, estoy hablando. Sí, sí. En fin, pues eso. Hay mucho más trabajo que hacer con este ordenador. Joder que sí. Pero lo vamos a dejar para otro día. Joder que también. Porque yo estoy que me muero ya. Estoy cansado. Quiero irme de aquí. Y os acabo de dejar sordos. Por tanto, dicho todo esto, y sin que se me vea, por alguna cuestión que no soy capaz de gestionar. Quiero un clip de esto, luego verás colorcitos, porque luego no puedo sacar el simple clip. Gente, un clip, porfa. Ahora. Porfa. Hagan un clip. Efectivamente. Nos vamos. En la próxima más. En la próxima más. Y mejor. Y no sé si haremos más el clip con esta torre, ¿o no? Creo que no, porque a esta torre le queda instalarle Windows, organizar cables y a funcionar. Qué igual va la noche. Y a ser posible, a ver si podemos conectar el ventilador a la puta placa más. Correcto. Un saludo. Hasta la próxima. Chao.